¡MÚSICA! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego Random y estamos con el Marranos en Guerra y estoy aquí con Jar Jarmin Aquí estamos otra vez y con unos cuantos jabones que os vamos a enseñar Estamos aquí preparando ya el escenario Realmente ya tenemos las cosas preparadas Vamos a poner este escenario Hemos puesto que se usen 5 cerdicos y como veis ya tenemos los equipos montados con nuestros nombres Es que el problema es que no se pueden guardar o al menos no sé cómo se guardan Así que ya los hemos hecho antes de empezar a grabar y ya está Tengo aquí yo mi Kent mi Kent paracaidista mi chorizo sanador mi fuet francotirador mi Ramón el zapador y mi pene curador Sí, su pene cura Y el mío, ahí estamos Chucky, pues el asesino en serie Bombama, no sé por qué se me ocurrió este nombre supongo que viendo alguna película policiaca ¿Por qué es de bomba? Sí, básicamente de bombas El de las bombas es el... Pezuña Es un francotirador, ¿vale? Engaña el nombre porque no ataca cuerpo a cuerpo Pichón Pues es mucho volar Y cuando te pilla cerca pues te engancha Y Tristón Pues no os dejéis engañar por el nombre porque es como Pichón ¿Quieres cambiar alguno? Y bueno, pues sí Ahora que lo dices tengo dos paracaidistas Voy a cambiar Tristón por el francotirador, ¿vale? Vas a poner como Pezuña Pero yo me refería a que tenías eso, dos paracaidistas Sí, no, no No me gustan dos paracaidistas Quiero francotiradores más que nada porque... ¿Todos? No, no, todos no A ver ¿Tres? No, no El último que sea otro sanador Te me da cuenta que los sanadores Y no vas a llevar ni un paracaidista Nada, me he dado cuenta que no soy bueno con los paracaidistas Más que nada porque lo de controlar Como veas, como veas Y bueno Venga, vamos allá Vamos allá, adelante Vale, Tristón, sanador has dicho, ¿no? Vale Eso es Uy, te lo voy a renombrar sin querer Por cierto, el sanador no solo cura También ataca O sea, que también tiene su estrategia Iniciar partida Bueno, para los que no conozcáis este juego Es un Worms en 3D Bueno, ya sabemos que hay Worms en 3D Pero para que nos entendamos Un Worms en 3D con cerdicos Y la verdad es que está bastante bien O sea, algunos lo consideran tan mejor Que los Worms en 3D directamente Y sí, la verdad es que está muy bien Ahora vamos a cerdear un poco Eso es Más que le va muy bien a Jar Jarmin Que es muy cerdillo jugando Cerdos o marrano Que tiene diferencia importante Sí, es más Es más Peyorativo No Venga, eres el médico Dale gaña Por cierto, soy francés Aunque no tenga pinca Pero No es por discriminar Hola, tú que te haces medio mapa Bueno, primero Voy a ubicarme Este es Este sanador Primero acuérdate de mirar Donde están los enemigos en el mapa ¿Sabes? Sí Y tú eres el que parpadea Que siempre se te olvida Por cierto, no sé si desde aquí Puedo llegar a esto A apuntarte Sí, pero yo creo que Solo me vas a dar con el primero Yo creo Buah, chaval Esto se mueve mucho Si esto es como en el Metal Gear Tienes que tomar el diazepam Pero es que me cuenta que en realidad Encima el francotirador Pero dale cuando esté en el medio Madre mía, tío Tienes un aim del culo Vale, tío Qué buena Creo que he tranquilizado un conejo Que pasara por ahí Buena jugada A ver, no ha estado mala Ya, la verdad es que Para entrar en calor no está mal Mira, mira, eh Vamos a empezar aquí ya Con fuerzas especiales Cerdonias, ¿sabes? Mira Eso es ¡Eh! ¡Eh! Saltamos en paracaídas Y ya verás Qué jugada, chaval Coño, mi prima de cuenca te está saludando Te has ido muy lejos Sí, es que quiero matar a este Quiero matar a este Para hacerme el triángulo mortal Cerdoncillo Pues... No sé yo qué decirte, eh Bueno, podemos elegir ¿Qué prefieres? ¿Que te meta un pinchazo? Prefiero que me duermas Que creo que te duermas tú Te voy a pegar un pinchacillo así Pero con amistad, eh O sea, siempre... Joder, chaval Para conseguir fijar bien Estoy haciendo el retrasado Sí Estoy utilizando mi técnica de ocultarme Que no... Que me confiere Ah, toma por culo Ah, venga, cállate la guanda Bien Pues me ha quitado Tampoco te ha quitado Tampoco ha sido gran cosa Bueno, pero el golpe te ha quitado más Bueno, ahora viene la venganza De... Bueno, de croma, por ejemplo ¡Hala! Tienes dinamita Dinamita Me encanta la dinamita Y la granada, ¿no? La granada no era en tu arma preferida No, no, no A ver, las granadas Son difíciles de apuntar Mira, ahí te he visto Qué buena Te he visto que... Eh, pues igual puedo... Esto con este cura, ¿no? No, no cura Sí, sí, puedes curar Si le pones la dinamita al lado Creo que le curas Sí Igual Además, ¿para qué quieres curar? ¡Oh, no! Vas a atacar mi pene Pues sí, la verdad Me la has puesto a tiro Ah, le vas a tirar la granada No, me la voy a pensar Vamos a probar la granada metralla Es un poco locura Probarla justo La vas a cargar una mierda Porque te conozco Y no vas a tirar una mierda Ya ha practicado suficiente Pues llena, llena, llena bien Pero tampoco te pases Poco te pases Qué buena Se te ha acabado el tiempo Porque eres así de lento Señores, señores Pero si... No me he fijado el marcador Ese ha sido mi problema El juego no tiene la culpa De que tú seas un lentorro, tío Aprende la lección Mirad siempre el marcador, ¿vale? Oye, te voy a disparar Con el tranquilizante Si no te importa, ¿vale? Pero en primera persona Pero ahora me apuntas, ¿eh? Va, tranquilo, ¿eh? No me dejes estéril Mira Ay, pobrecito Me va a pena, tío Bueno Que... Mi mujer cerfón Quería dispararle desde delante Pero me voy a caer por el barranco Si lo... Ah, no, no, mira Lo he conseguido A ver, vamos a ver A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Cuidado, material sensible De primera calidad, por favor, ¿eh? Ah, que falla Ya verá ¿Te imaginas? Pero si eso... Lo has curado, ¿no? Sí, sí Te he curado 20 Es que, curiosamente No parecen rojo Cuando... ¿Porque eres azul? Ya, ya lo sé Pero bueno En los juegos suele parecer rojo Cuando te dan Uy, el mío ese está pidiendo Que me tires por ahí, ¿no? Ah, no, casualidad Justo no es el que tira por ahí Da igual Por cierto, el cuchillo No sé cuánto quitará Pero no me lo voy a jugar Es un buen momento No Creo que encima Mira, si... Todo muy lógico Y normal Me voy a sacar un ojo Vale Le creo que creo que Has le dado la nariz Pero bueno Uy En serio 40 de vida No está tan mal Pero tampoco Me peco un poco la nariz ¿Qué te vas a ir apuntando? Parece que se está emocionando mucho Ahí tienes a tu amiguito ya muerto, ¿no? 42 de vida ¿Qué va, eh? Ah, 42 ¿Sabes qué significa eso, no? Es que es un poco triste ¿Sabes qué significa? Voy a arriesgarme un poco con esto, eh Ya verás Eso, salta con el cuadrado ¡Vale! Vamos a hacer esto A ver si le tiro al agua Porque quita 40 Pero si el disparo... Esto es todo táctica, eh Quita 40 Pero si el disparo te tira al agua Te quitará los dos restantes que te quedan Eso es lo que calculas Creo que funciona Calculo, calculo A ver si es verdad Todo esto es teoría Ahora veremos la práctica ¡Ay! Le he dejado uno, tío Le he dejado uno Bueno, pues el destino está de mi parte Eh, fuet Además era el fuet Sí Bueno, el fuet Igual me vas... Ah, he perdido el turno ¿Por qué he perdido el turno? Porque es al que te he dormido Ah, vale, vale Pensaba que le había dado algún botón De pasar turno, tío Sí Eso sería lo peor que podían Bueno, eh Te pongo una dinamita Pero así, de buen rollo, eh Bueno, bueno, bueno Nos estamos emocionando un poquito, ¿vale? Aquí el... ¡Mierda, mierda! ¡Que no me da tiempo! ¡No! Eso pasa, eso pasa por... Hostia, pues he perdido... ¡Me he matado! ¿Por qué mal cositas? Bueno, a mí también me ha matado Ha sido... No, no, me he matado a mí A ti no te ha matado No sé qué decirte Ya estaría debilitado de antes Mira, el de uno de vida, chaval Imagina que te resbalas ahora Te caes para abajo y justo... Ahora voy a vengar Te puedes curar Sí, pero ahora a mí mismo Bueno, me puedes curar a mí Y luego morir Aunque puedo hacerte un disparo fusil guapito, eh Sí, porque dispara tres Si me los das bien delante Le da con los tres Eso es Bueno, tienes uno detrás Pero bueno, por lo menos Vamos a probar la estrategia Tres delante Esto es estrategia pura y dura Pero te cuidas No me des las gafas, hombre ¡HOLO! ¡Toma! ¡Qué bueno, tío! Me la has dejado Bueno, me he matado Pero por lo menos Ha sufrido un poco, ¿no? Eh, ahí tienes dos Esos dos Están pidiendo que les dé De la medicina ¿La medicina cerdoñas? Si no te importa Te lo voy a incapacitar un poquito, ¿vale? Pero con cuidado A ver si me voy a acabar cayendo Como un tonto A ver, a ver Además es el curador Te lo dejo sin poder curar A ver cómo apunta tu pene Solo quita 20 Bueno Pero te deja dormido Que tú también lo podías haber usado Pero prefieres no Oye, pero no está mal Lo que pasa es que cuando Ves, has perdido el turno Ya, ya me da cuenta Y ahora te meto una cuchillada, chaval Ah, pero es que Tristón ¿Qué le vamos a hacer? Estaba un poco Tristón A tomar por culo Imagina que falla Tenías que echar una dinamita, tío Sí, en eso estaba pensando RIP Bueno, vamos empate Porque yo me he suicidado uno mío Cantarán cantares Por sus gestas Bueno, sobre ello Cantarán cantares, muy bien Cantarán cantares Vale, ese es tu punto fuerte Eh, es mi healer Esos que te quedan Creo que es mi healer, creo Sí, pues pura No, mi healer no Pone una dinamita Nunca tengo el curador cuando haya llegado Claro, porque te lo he dormido Te lo he dicho Todo es táctica Oye, ya Tenía para elegir y yo he elegido Olo, pedazo de trabuco Vamos a cambiar estrategia Tienes un escopetón ahí Vamos a hacer la táctica menos pensada Ah, vale, vale Tirarte al agua, ¿no? Vamos a caerse A final voy a dar toda la vuelta, tío Como os voy perdiendo, eh O sea, no Vamos a empate Quiere decir Mucha táctica y leches Y luego Qué buena Otra vez Como te gusta hacer lo mismo, ¿no? En serio, tío Pero no ves que por lo grises No puedes subir Ya vas dos veces que lo intentas O sea, has dado toda la vuelta Para volver a por el mismo Tira, tira Ya no queda otra Ahí, ahí Qué buena Es como me dé ¡Hola! ¡Qué buena! Ha sido buenísima Bueno, por lo menos para la siguiente Tira ese cuánto lleva, tío Es más de la vuelta Es buena A ver, está muy bien, eh Eso pasa porque una vez Intenté darle demasiado Está muy bien Y voy a hacer otra cosa Que me vas a odiar Voy a hacer otra cosa Que me vas a odiar Y es volver a incapacitártelo ¿Por qué quieres incapacitar a la gente? No es a la gente Es a los cerdos Ah, no, no No te lo voy a incapacitar Soy buena gente, ¿vale? No te lo voy a incapacitar, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque le quedan 27 vidas Seguirás buena gente si te durmieras Le quedan 27 vidas Y está pidiendo a gritos Que le demos un regalito de despedida Igual es un poco exagerado, ¿no? Yo lo hago Buenas noches Chorizo ¿Qué va a ser exagerado? Oye, oye, oye Además es mi chorizo borracho, chaval Que está borracho Solo te quedan dos, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¿En serio que me quedan dos? No me quedan tres, loco Ah, vale, vale Es verdad que el francotirador siempre está oculto Vale, ahí tenemos a uno Eh, qué bueno Pero bueno Cosas como son Mira, agradezco que el francotirador llegue tanto Para momentos como este, tío En la vida Pero necesitas precisión y calma Aunque eso sí Igual es justo si le doy y se caga agua Depende de la vida también que tengan A veces es mejor matar al que te interesa Además, te das cuenta que Este tiene mucha mejor precisión Eso, eso, dispara ese que es el médico Así luego puedo... Le da cuenta Está dando al cuadro y me da aquí Le he dado, ¿eh? No perdonaré a nadie Ahora es que no me está Que conste que tu pezuña va a morir, ¿eh? A ver cuánta vida tenía Ha muerto, ¿no? Eh, qué bueno Pues mira, ahora estamos en pate, chaval Bueno, pero tu pezuña le quedan veinte de vida No sé si te has dado cuenta Ya, ya lo sé Por eso estamos en pate Porque yo tenía tres Y ahora me voy a matar a uno ¿Cuánta vida le quedará a ese de enfrente? Eh, cincuenta Tu pele tiene setenta de vida Tiene setenta de vida Conserras mucho a la vida de tu pele Ah, tiene mucha vida, tío Pero te lo voy a volver a dormir Porque mientras te duerma El médico no puedes curar Son los veinte Pero poco a poco va muriendo Mi honra y mi honra Jarjamoner pierde el turno, ¿eh? Me aguanto que ese es el truco De nuestro querido... Vale, por aquí tenías el francotirador Si te lo encuentro Voy a hacer... ¡Hola! Si estoy a tomar por culo Te voy a hacer la jugada más espectacular Que vas a ver en tu vida Si os encontráis dormido alguna vez Recordad que ha sido Ked Vale, vale Atento a la jugada que te voy a hacer, ¿eh? Que estos son de esas espectaculares Vale, sí Me imagino La típica jugada Ginny's Foot Hola, igual he oído demasiado pronto Si, igual ahora tardas veinte segundos en caer, tío Nah, llegas, llegas, llegas Ah, tengo que darme prisa Date prisa, que la prisa no abundan Aquí estás A ver, a ver qué hace A ver, te quedaba vida Te quedaba veinte, ¿no? Me parece que os vais a quedar sin tiempo No, tío, no Eso es de mala gente, ¿eh? ¡Consúmelo! ¡No! Hostia, pues no sé si te ha matado Bueno, creo que no Sí Me sonaba que te quedaba veinte Bueno, todavía me queda otro testículo Ha sido un poco a lo... No, te quedan dos Dos testículos Bueno, no está mal, no está mal Todavía te queda otro Vale, justo Y los tienes todos juntos, ¿eh? Pero es que ojalá tuviera... Es que, ya te digo El médico no me ha servido para nada Claro, porque te lo he dormido Pero es todo táctica Todo táctica La gente dirá Ah, esto es disparse a lo loco Pero no Haces la táctica Ya habéis visto que a paliza le he metido, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ya veremos, ¿eh? Mira, yo creo que para morir con honor Pondrías la dinamita ahí al lado tuyo Y te matas a los dos Es que me he dado cuenta de que Me ha tocado justo este, tío Cuando este... Mira, guarda ¿Por qué no cruzas? Y me pones una dinamita Hombre, podrías haber saltado un poquito y tal Olo, chaval, casi te matas Bueno, por lo menos te voy a quitar mucha vida ¿Te imaginas que ahora te das con la dinamita y mueres? ¿Tú que te vas a tirar? No, no, a ver Que no... ¡Olooo! ¡Hala! Me has explotado el pene Si solo tenía 19 vidas Vaya mal gasto ¡Qué mal! Pero no te lo he matado, ¿eh? ¿Te has fijado? Ah, no, entonces es lo que le ha quedado Qué bien Este es el francotirador No Encima te quedas con el gile Sí, sí ¿Qué mal da? ¿Será que he curado mucho, chaval? Es que yo creo que el médico, tío Tú eres el que quería llevar dos No sé, no sé Y no has llegado a usar ninguno Joder, estás a tomar por culo, tío Ah, bueno, en algún momento te tiene que pasar a ti Ay Para que veas que quita Uy, sí que te ha quitado, chaval Ya, porque pesa el bazooka de los cojones Sí Al final vas a ganar porque no llego Que no, tío Me vas a ganar 15 segundos Mira, ya he quedado Ahí está A ver, ostras Hostia, va a ser difícil esto, ¿eh? Madre mía Ah, que fallo Ah, que tiene uno al lado, tío Bueno, pero vas a llegar ¿Qué más da, tío? La has dado Calla, calla, que no le doy La has dado ¡No! No la has dado, tío ¡Qué buena! Esto es épico Pues igual remontas, ¿eh? Fuera coña Es que encima Ahora tienes el curador Espera, el siguiente tuyo entonces no va a ser ese Que puedes curar el tuyo Sí, pero no Que no Ostras, pues sí, ¿estás? Tienes que ser muy habilidoso, ¿eh? Te la juegas todo ¿Pero dónde está? Ah, pero lo dices el otro Al otro lado Es el único que te queda Joder, es demasiado Tienes que saltar muy bien O morir en el... No, no, no Para que me quito yo mucha vida No compensa, tío Ah, pero tú tienes el de dormirme Ah, ese es lo que quieres Cabrón Hostia, pues Igual me la lias un poco con el pene Te tomo pa' que me quieres dormir a ese Si de un tiro se muere ¡Sí, con eso! Espero hacerlo bien Vas a ganar, tío ¡Qué cabrón! Rip, pene Es buenísimo, tío Hombre, también es cierto Que me queda el francotirador Que es uno de los mejores No, no, que te ganas O sea, ganas Porque encima Espérate, espérate Que este no es el francotirador Tienes minas Ya, pero las minas ¿Dónde está mi francotirador? Sí, claro ¿Pero qué minas? Es primer tiempo, eh Tú lo que quieres es que tire la mina ahí ¿Para qué? Tú, que te dan 30 segundos No llegas Ay, qué difícil Es la vida Bueno, tampoco es que puedas hacer mucho con el zapador Igual llegas, eh No es coña Igual llegas No llego Porque este dispara muy mal Hace así Igual Igual si ponías minas A ver, a ver Eh Me has dado No he llegado ¿O no? Bueno, pero con este tampoco puedes hacer mucho Tira una granada Bueno, ya es verdad Bueno, tengo Oye Tengo la La granada Pero mira, igual aquí este Oye, pues ese no está tan mal De visitas O sea, de De visitas De visitas Venga, dale Ya, ya Pero vamos a ver, eh Que tiene que calcular bien, tío No me mates el chorizo, eh Espera Te la juegas todo en esta tirada ¿Cómo os la cago yo mucho con el bazooka, eh? Yo creo que así iba a llegar Espero que no me pase, eh No, tío Lo sabía Bien Lo sabía Lo sabía Había que cargarlo a tope, tío Esa arma siempre te engaña, eh A ver que no la líe Y no me caiga al agua Y haga el retrasado Joder Ese tenía que haber sido un francotirado Al final me doy cuenta No te voy a matar Pero prefiero dormirte Que es más seguro Porque el otro tiene un arma de mierda Eh, pero me he matado Ya, pero ahora pierdes el turno Ya, ya sé Que me toca el otro Que listo Que listo Claro Te va a tocar el triste He preferido eso que arriesgarme Porque igual te intento matar Mira, pierdo dos turnos en realidad Más este es un triste, chaval Juega, pero en final te quedas Venga, jugada Otra vez ¿Por qué no te la juegas, tío? Si puedes cruzar el agua no muero Ah, bueno, claro Sí, claro Tú lo que querías era que muriese Bueno, igual te estás Tengo tiempo Ahora a dormirse Hasta que baje La pega que le doy a esa arma Bueno, a esa arma No, pero está muy bien Para estas cosas No, no, si me doy cuenta Y tampoco pierdes tanto tiempo Realmente tú es que pierdes tiempo Con tonterías Pero si ya piensas en hacerlo Me doy cuenta de que en realidad Médicos menos Voy a poner Bueno, yo creo que la recomendación La moraleja es menos médicos No sé cuánto quita el pincho Pero creo que quita 20 Pero tengo la esperanza De que el agua te mate Eso sí Te has gastado todos los parámetros Y Si ya no quedan personajes ¡Hala! Bien Y choricín Bueno, tú Pero igual pierdo, ¿eh? Que tu celador le queda 8 de vida Mágica con la onda expansiva Casi me ganas con esa tortería Tu celador me la puedes liar ahora, ¿eh? Que no, que no, tío, que no Encima tienes 1,65 de vida, tío Pero es que necesito órdenes Ya, pero yo qué sé Cómo me caigo al agua lo tonto Eso sí que es ideatriz ¿Por qué vas por ahí? ¿Que te caes? Pero si es que lo haces queriendo, parece No me puedo curar a mí mismo No, pero me puedes dormir a uno Y ganar un turno ¡Hostias! Pues con la tontería me la lías No se enfades Si no lo hago bien, Ger Eh, tampoco te puedo disparar Hostia, tienes el de dormir Igual me la lías, ¿eh? Eh, pero... Que no puedo darte desde aquí ¿Solo te queda ese? Nada, igual si avanzas, tío Tienes 65 de vida Bueno, haz lo que quieras Bueno, bueno, bueno Haz lo que quieras Uff, qué jugada Qué liada, chaval Es mucha liada, ¿eh? Si saltas yo creo que llegas No eres, tío Te la has jugado, pero es lo que hay, tío Bueno, pues con honor Ahora falla, te imagino Tanto miedo, tío Al final es que ganabas con eso, tío Sí, sí, pero justito, ¿eh? Te estaba metiendo al principio una palita de la hosti Y me has hecho una remontada Yo creo que ya has básicamente triturado ¿Quieres echar otra o ya lo dejamos así? Hombre, por mí ya haría una revancha A mí no importa, la verdad Pero cambiando de equipo O sea, creo que haría unos ajustes Sí, voy a cargar el state Porque por alguna razón La emulación aquí peta Vale Y volvemos al punto Donde tenemos los Los equipos hechos Venga, te dejo Cambies Vale, sí A ver, las clases ¿Qué quieres? Bueno, pues Aquí estamos Pues sí, tiene pinta de ser un paisaje de turista País a vacaciones Yo me llegué aquí a vacaciones con estos territorios ¿Por qué siempre empiezas tú? El juego te da ventaja Hola, hola, ¿qué pasao? Qué buena, muy buena, muy buena ¿Qué? Muy buena, eh En serio, tío Que tenía minas Bueno, pues ya no me quejo de que empieces tú, sinceramente ¿Qué? Bueno, de hecho son esos cuadrados, tío Qué mal Ya no me quejo de que empieces tú Porque has sido el cerdo de indias Oye, esto es injusticia Esto es injusticia Pues no haberla pisado Toma este mapa Ya, ya, ya no me gusta este mapa Tiene mucho peligro, eh A ver, es que no es solo el peligro, tío Si es que justo encima yo creo que había solo minas por ahí, tío Sí, claro A donde estaba yo también había dos Mira, otra aquí Ah, encima solo se ven cuando te acercas mucho, eh Tienes que ir poco a poco Bueno, pues con calma Yo con calma y con fundamento Toma esta, burbentitos Cuando se acerca al bicho Ey, casi le dije a celeste Te he dejado en una isla, qué putada, chaval No, mejor Sí, y luego que te quedas toda la partida ahí Puedes volar de todos modos con ese Porque es un paracaidista Mira, ahí está, he junto Si además dices tú que no se ven las minas Y te salen el mapa, tío Salen rojo Ya, pero justo me ha tocado Mira, ahí justo lo dejo Creo que Ah, porque soy franco Qué buena Bueno, no sé qué decirte, chaval Qué buena No, pero igual Puedes cruzar nadando también No, pero igual Pues dispara Pero a lo mejor es una persona Por eso me gusta este mapa Bueno, por eso me ha gustado Porque es la primera vez que lo vemos realmente Porque al menos parece que hay distancia O sea, hay que apuntar bien No, pero bueno, yo creo que sí Yo también What, chaval Dale, dale Se te acaba el tiempo Se te acaba el tiempo Ya está, que te voy a apuntar bien A ver, 6 segundos Qué buena, qué buena Pedazo de tiro, chaval No me lo creo No me lo creo Ay, Dios Dime que me has disparado Ojalá tú hubieras apuntado en el H1 Ah, mira, ahí tienes otro Voy con calma Para no pisar las minas Eso es Vete con relax Eh, si tienes dos Tómate un café con leche Oye, pues Cúrame, ¿qué te parece? Qué pena que no te lo pueda Es que encima está en el agua Se ha bugueado, te has dado cuenta, ¿no? Tranquilo, que te lo bugueo más Voy a la isla, tío Me has enviado todos a la isla No, no, este no Ah, ok, encima estás tú en la isla en realidad, ¿no? Ya, ese es del principio Ah, mira uno detrás mirándote el culo Pues nada ¿Cómo que estoy yo en la isla? ¿Te imaginas que me he disparado a mí mismo y no me he dado cuenta? Eh, no sé, tío, es que es raro No, porque tienes 75 de vida Eso es que estaba ya ahí Ya, 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 eso Oh, no, no me mates a Kent Aunque en alguno Ahora no voy a camuflarme Ahora que tienes 27 de vida Ni tan mal, ¿eh? Porque ese lo vas a perder el siguiente turno Si no O quieres dar una tinta, chaval Pero no Nada, es que este me peligra demasiado, tío Pues camuflate, ¿eh? Es que, de todos modos, en el camuflaje A veces hay que pensar No, yo creo que es mejor atacar al de lejos, tío Vale, vale, ataca, ataca Porque creo que además a ese le puedo tirar agua No creo No tiene tanto empuje, ¿ves? Nada, nada Hombre, algo malo tiene que tener Porque la verdad que Francotirado les he dado seguro Por eso te gusta Y quieres tener dos Hombre, porque si no, tío Tú más de tácticas eres de eso De pasar disparo Porque también tienes que esconderte O sea, en realidad es pillar el ángulo bueno En esta isla no puedes esconderte bien Pero en otras islas sí que se puede hacer Vale, ahí está todo el jolgorio, chaval Voy a ir a por este que está en una esquinita Mira, si me tienes ahí, chaval Entonces tú también has pillado francotirado Mira, ese es francotirado, chaval También vas a lo seguro Porque ahora no me has lanzado ni una granada No, si es que granadas no tengo Ah, el pichón es paracaidista Pues toma paracaidas Nada, tranquilo Es que Venga El cohete ese me deja Me da un infarto Venga, es un buen momento Para que uses tu cohete propulsor El propulsor Pues mira lo que lo dices Ojalá te pudiera tirar Eh, y eso lo voy a hacer, chaval Jugada épica Si no, si no es Hay que te sales del mapa No, no, no Ahí estamos Ahí estamos Qué buena jugada Señores, señores El bazooka Dime que no es un bazooka Ah, pero Y te dan cuatro más, ¿sabes? Bueno, ni tan mal No, no, no Pero aquí estoy más con el segurillo Quiero decir, tampoco es que Igual utilizo... Nada, no puedo decir O sea, si puedo Pero no, tío No, tío Esa arma no Igual no llego Este arma recuerda que dispara en arco Encima, bueno Pero si vas yo Te da el agua Ah, mira, te he dado Uno me ha dado al menos Qué triste, tío Es que no pensaba que iba a ser un repulsor Siempre te dan armas buenas Hola, y si pongo una dinamita y me cargo dos Lo malo es que mataría al mío también Guay, no, ya te digo, tío Encima tienes ahí A ver, a ver cuánta vida tiene el tuyo Hay que pensárselo bien Piensa, piensa ¿Cuánto le queda, joder? Que no lo veo A mí tienes, bueno, el azúcar no Ah, le queda ocho de vida, tío No merece la pena Aunque igual Lo estoy pensando, eh Pues 10, 15 segundos, eh Nada Que tampoco es mucho tiempo, nada A ver el escopetazo Y que nos dé a todos Si el escopetazo no da en segundo Hola Hola, tú El escopetazo es para tirar Pues sí, es verdad Tiene mucha onda O sea, mucha Vamos Que puede Echarlo mucho para atrás O no Ahora me toca la venganza Guay, pues a mí también Tiene que tocar una arma guapa Qué pena que Igual Repulsar Y luego Hostia Hostia No voy a decir nada Nada, nada Yo creo no Mejor en pincho Sí, eso es Eso es Que Te hubieras pensado en una jugada, eh No sé lo que Sí Me he acojonado Pero por suerte no se te ha ocurrido Le he prepulsado Y luego después Nada, ya no contarás Que si llegas a usar el arma Me dabas a los dos Porque disparan arco Ya, pero fíjate Ahora cuanto te quito Es que más ya tiene Porque tiene que volver De hecho te lo ha matado, tío Qué bueno Ha sido buena jugada, tío Buenísima Qué pena que no te lo haya matado Ahora me arrepiento De no haber explotado Y matar a los dos, tío ¿Ves? Porque iba a morir En ese turno De todos modos No, ya, ya, ya Ya, eso también No lo he pensado Ese paracaidista Está ya reventado, eh Siempre, el pene Es que más aguanta siempre, tío Ese paracaidista Está reventadísimo, eh Ya Pichoncín Aguanta Todo tienes que aguantar Un tiro en la cara Por la revolución Venga, por favor, por favor Por pichon Bien Estamos en paz Estamos en paz No, ahora viene la violencia Creo que están haciendo trampas A sus órdenes Sí, trampas Te vas a cagar Franco tirador No tienes que pensar mucho Ok, si hizo el camuflaje Es que el problema del camuflaje Tienes un Sí, pero no te lo mata Ya, pero Es que igual ¡Eh! ¡Mierda, tío! Muy buena Luego di que no lo sabías, eh En serio Y encima pierdes el turno, tío Claro Pero luego di que no lo sabías Ah, es que cada vez descubro cosas nuevas De la vida ¿Cuánta vida tiene ese, tío? Que no lo veo Que no llego, dice Espera, pero tú no las pises sin querer, ¿no? Joder, pero si es que las estoy viendo Yo no tengo la culpa que tú vayas a lo loco Porque se te olvida al de dos segundos ¿Cuánta vida tiene ese? Ah, búscate la vida No, es que, tío Estoy perdiendo Ok No puedo darte más pistas No, es a ti Justo No las pisas Pero si sabes dónde están A ver Que solo con que no pises el lugar Que sí, que sí Si vas por las piedras Que ha sido cagada mía, tío Que tendría que hacer Es para este Porque no sé dónde estás O sea, no sé cuánto tiene el otro Es que encima lo matas No, no lo mato Sí Hombre, igual sí Porque se ha ido a tomar por culo Es que no sabía cuánta vida le queda No sabía que tenía solo tampoco Se me ha dado cuenta De que aquí lo mejor es tirar Lo macho Te tenía que haber matado al otro ¿Qué puedo ayudarle? Seguido haciendo ya Ala, eso Pisa más milas Se me ha tocado En serio Mira, ahora me lo tengo A ver ¿A que caes encima de una mina? Nada, tranquilo Lo estoy viendo, chaval ¿Te imaginas? Molaría, molaría Es que no, no, no Que es lo más Nadie es lo que va a hacer Hostias, pincho más Se ha tomado por culo Bueno, igual caigo en la isla Con suerte Si apuntas mal Caigo en la isla No, espera, ¿qué haces? Eso, eso Pisa la mina Es la jugada, ¿no? No, espera Tío Tío, quiero apuntar A la sácea de izquierda Ahí, no, solo Me parezco Acabaremos de ellos Te iba igual en la isla Pero casi, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Qué guapo, tío! Pues no, justo te has caído Oh, puto tonto En vez de ir ¡Qué bueno! Puta CPU, chaval Adiós, gente Adiós Puta CPU, tío Qué retrasada Ya, retrasada mental Admite que eso ha sido Un regalo de los dioses Nada, vas a mal, tranquilo Encima solo me queda uno, tú Si ese es mío, tú Y le iba a disparar Espera, hay tres Y yo solo uno, tío Tú tienes dos, pesado Ah, el francotirado igual sepulcro El francotirado nunca se ve en el mapa Siempre se te olvida Este es el que vuela, ¿no? ¡Joder! Ha tomado por pulgo Bueno, pues sí me puedes esconder No, te voy a matar a ese Vale, vale Pero sin pisar las minas A ver, si me cuesta Si estás ahí No, no Es que te lo estoy viendo Está camuflao Que esa es su palmera Estás viendo ¡Hola, hola, chao! ¡Mierda! Me ha pasado como a ti Bueno, encima ha muerto, tío ¡Qué buena jugada, chaval! Bueno, ya estamos en paz Jaljamoneros Adiós Ese más tequilas ¡Ey! Es por su guala Ahora es el buen momento Vamos a empezar a acabar Bueno, sí Porque estás a tomar por culo ¡Ah, espérate! Si encuentro a alguien Te va a pasar como a mí ¡Guau, chaval! Igual no ¡Guau! Es demasiado lejos, chaval Pero Ramón Ramóncito ¡Me vas a ganar! Bueno, que damos un aumento Bueno, chaval Igual no te he dado Espera ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Qué, pero me cago en la leche, hombre! ¡Qué bueno, chaval! Ya te he dicho, tío Las francotiradas son buenísimas, chaval Ya me he enfadado A ver, esta era la revancha, tío Encima yo he perdido Yo he perdido mi francotirador Que era más útil ahora, tío Esta es la venganza ¿En cuánta vida te queda? A ver, vamos a ver Bueno... Es que más estás en una isla, tío Bueno, que creo que tienes propulsor No, porque es el que cura ¡Qué triste, tío! Bueno, pues entonces sí que estás un poco activito Bueno, no me queda otra que salta Bueno, a ver Este es el maestro de estrategia Así que yo... ¡Hostias, las minas! ¡Guay, chaval! ¡Guay, chaval! Voy a perder, tío Es que no puedo ir Espera, que... Bueno, te quedas chato de vida, tío Pero qué timada, tío Es que me han puesto súper vendido a ese, eh Ah, ya sabes Ya, pero se me han... ¿A ti no te ha pasado que te pongan a uno en una isla y lo admites? No, pero sí me ha pasado, eh Ya... No, no Bueno, tranquilo que todavía me... No te ha pasado Porque lo que te ha pasado es que yo te empuje a uno Chaval, que todavía me pienso una... Buah, qué paliza Lo bueno es que no me puedes dar a ninguno tampoco Espera, tengo preocupación Sí ¡Qué jodido, qué jodido! ¡Guay, chaval, qué suerte! ¡Ay! Espera, ¿a dónde estás yendo? Es que tampoco quiero caer el agua, tío Y las minas, va Venga, pisa unas minitas, dame una alegría ¡No, tío, no llego, joder! ¡No, tío, no! Casi, casi piso las minas, tío Y ahora también Esto está lleno de minas, chaval Ah, que vas a coger ese objeto ¡Ay, ay, ay! Espera, ¿qué te estás haciendo todo el mapa, chaval? No, no se trata Si no me vas a que no me das ¡Holo! Te la vas a jugar al todo o nada, ¿eh? A ver, eso se trata Vale, vale ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ah, yo siempre! ¡Eh! Pues nada, esta vez me ha pasado, tío Es que nunca, tío, nunca ¡Otra vez! A ver, es que... ¡Hostia, es que es el último! Es el último que te queda, tío ¡Hala, hala! ¡Qué triste, ¿no? A ver, me tienes a huevo, tío ¡Pero qué a huevo! ¡Qué mentirioso! Si llegas, chaval, tienes el... El tranquilizante es como francotirado, tío Sí, igualito Seguro que te doy ¡Epa! A que te doy, ya verás ¡Eh! ¡Qué triste, tío! Bueno, ya está, le he perdido ¡Eh! ¡Qué buena! Se te había olvidado ya de la moción, ¿eh? ¡Ya te digo, tío! Bueno, yo lo vuelvo a intentar, entonces Es verdad, es verdad Porque encima yo no puedo cruzar No sé si te das cuenta que tienes que venir tú ¡Qué buena, tío! Esta es la mejor, ¿eh? ¡Mierda! ¡Otra vez he fallado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso que explotea algo! ¡Qué leche! Una mina Una mina imaginaria, tío Venga, acércate y mátame ya Sí, pero... Me acabe ya el sufrimiento Sí, pero igual estoy aquí minas Ahí no me estoy, chaval Quieren minas Pero no ves que solo... Bueno, rebueno Me voy a ser Pero... Eso es, tírate al lado mío Y me das con el palo Como los épicos ¡Joder, joder, joder! ¡Qué buena! Espérate, majo Me cago en la leche, tío Que me vuelve pasado No, no te has pasado Más bien no he llegado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo doy, chaval! Así llego, así llego Justo... Ya está, se acabó Ya, pichoncito ¡Qué mal, tío! Algunas cagadas que he hecho, vamos No tienen perdón, grillo Bueno... ¿Echamos la última? ¿Qué? ¿Es una revancha? Desempate Vale, perfecto Lo quiero hacer yo también cambios Bueno, pues ya hemos configurado Ya hemos puesto el mapa He hecho un cortecito así En plan de... De... Momento... Ir al baño y esas cosas Así que... Venga, vamos a darle... Vamos a darle caña A ver qué tal es este mapa Porque no tengo ni... No sabemos cómo son los mapas, la verdad O sea, solo los que vamos eligiendo Los elegimos por el nombre O sea, es lo que sale Exactamente Nos vamos, bueno Sorprendiendo Como lo de las minas Que ha sido una sorpresa, la verdad A ver qué sorpresas nos depara este escenario Ahora me fija... Habrá que fijarse más en el mapa Porque el mapa realmente te dice Si había minas o no Puesto este que es laberinto Para ver si es verdad Que es un laberinto Parece que en este el médico Va a tener más solución Ah, empiezo yo Qué bien Por fin Yo creo que es porque has perdido Me he dado cuenta que la máquina Sabe quién pierde Bueno, pues vamos a empezar Este es facilongo Aquí no tiene pincha Pero es laberinto No sé si te das cuenta Como que no es de caerse No sé si te das cuenta De camuflaja De que esto verde Sí Esto verde te resbalas Ya, eso sí Entonces sí que va a ser de caerse De caerse mucho Pero vamos, que igual... De hecho quería darle a ese Y no puedo ni subir Así que voy a ir a por este Ya Directamente Pero quiere decir que tampoco... Sí, no hay para tirar Eso sí que es cierto Voy a intentar estar lo más pegado posible Para ver si le dan más los disparos O igual le quita más Estando más de cerca No, no quita más Pero quiero que le dé con más de uno A ver si funciona Sí, ha funcionado Para que le quita tres el segundo Ah, no, no Que eso es... No sé No sé cuánto le ha quitado Porque no lo ves hasta que no ves la vida El personaje Igual por... Es que claro El problema es que no sé dónde está Ah, si está aquí creo Qué suerte, ¿no? No, no lo sé Espérate Te he dicho que ese no es Pero si estaba yo al lado Espera, me voy a coger una caja O sea, mira dónde es tú En el otro de la esquina del mapa Así que venga Vete con el médico hasta la otra esquina De todos modos Tú dices que este mapa no Pero... ¡HOLO, HOLO! ¡HOLO, HOLO! Bueno, bueno, ya sé lo que tengo que hacer El chaval Acabas de encontrar Mi fuente secreta Tranquilizantes Ala, ahí a relajarse un rato De todos modos Lo mejor es ir más lejos igual Que al final es un... No, no Si, eso, aléjate Para que no me des Qué buena idea No, no, no Que al final lo mejor es Disparar Otra cosa Bueno, por lo menos Yo sé que está dormido Pero bueno Que tampoco Cuando tienes uno al lado Por eso te digo Hacerte todo médicos Tampoco es para tanto No, yo estoy probando Otra táctica Todavía no te has dado cuenta De cuál es Pero... Vale, este es el médico Voy a coger esto Que eso en realidad No te sirve para nada ¿No? Como que no Tío, porque tienes toda la vida Ah, no Que te da más de vida Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo De todos modos Estás a tomar por culo, chaval Tengo que hacerme A todo este mapa corriendo No, no Pero hay algunos cuantos Mira, 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 mira Chaval El sprint del cerdo Para llegar a donde está El médico ese Dale cuadrado Tío, vete saltando Que igual... Que no, que va más lento Tiri, tiri, tiri Ahí está Ah, tienes un francotirador, eh Ese lo tenías oculto Pues te jodo Tejos un francotirador Que encima es el que más te gusta Tampoco lo matas, eh Sí, a veces es mejor disparar El de que pega 15, eh Ah, que era Me confundió arma, tío De igual Sí, claro De igual pa' ti Eh, igual utilizo el francotirador Ahora lo tienes delante O una cuchillada, también Eso, al médico, al médico No sé qué siente Igual me camuflo, tío No sé por qué Es verdad Que estás rodeado Tío, de verdad Bueno, de todos No sé que pongo un juego No es que tampoco pasa nada Eh, más vida, chaval Hola, vida y camuflaje Qué cabrón Igual si me pongo aquí No sé que es que me voy a acordar Si es todo el mapa igual Bueno, no sé Voy a hacer la jugada Madre ¿De qué se camuflará? De caja O sea, tío Que me estás buggeando el juego Vale, espera A ver, a ver De caja, tío Pero si es más cantoso Además se me pasa en la interrogación Es como en plan de ¿Qué será esto? Y es como Ah, pero te vuelve a tocar Ah, que Ostras Pues si es bueno, tú Nada, yo creo que es porque Me habías dormido a uno, ¿no? Ya, igual sí Mira, lo bueno de tener un francotirador Señores y señores Es que uno va a sufrir Cuidado, qué bien obstáculo Vale, dale, dale Qué buena puntería Otra vez voy a perder Señores Otra vez Con lo bien que había empezado aquí Es bueno desmoralizar a la víctima Nada más empezar De hecho, tú también Podrías usar el camuflaje La verdad que en este escenario Es el mejor Porque Como todo es igual Me he dado cuenta Esta vez sí que te mató al francotirador Esta vez no hay perdón Para el francotirador ese Ah, si no Lo has quitado de ahí, cabrón Bueno Pero, a ver Sinceramente Sabes, no está Sí, pero igual le disparo a ese otro Que está ahí Dispara a ese Si tienes al lado Está pidiendo que le pegue un tiro En la zorola Que está asomando ahí ¿Has visto que justo se ha girado? ¿Te imaginas que falló? Pues no sé Te has girado un documento Nada, le has dado ¿Ah, no? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué le había dado? Es que apuntas demasiado rápido Y encima me toca a mí, chaval Ay Hola Tres cerdos para ti, ¿sabes? Qué guap Ostras Qué guapaz mazuca No sé qué Hostias Ostras, pues igual Espera, ya sé qué vas a decir Pero Ay, ay, ay ¿Te apunto poquito, chaval? Bueno, no apuntes tan poquito Para darte a ti mismo Bueno, pues mira lo que quieras Qué buena Si no le has dado nada, ¿no? Bueno, chaval Pues ha funcionado ¿Te has dado a ti? Ya, pero te he quitado el total ¿Sabes cuánto? Igual 60, así, ¿eh? Cómo me has reventado Sí, que me reto Esta partida está saliendo muy mal, ¿eh? Muy mal Bueno Tú has elegido el escenario Tampoco sabías qué iba a pasar Sí, sí, sí He seguido mucho el escenario Te está saludando En plan de Ven aquí Encima Soy tonto Y disparo al que más lejos está, ¿no? ¿Sabes? No, de hecho Qué raro, porque Es que ese es el médico De todos modos ¿Por qué es para el que está más lejos? Buena pregunta Porque es el francotirador Ah, bueno Ya Tú me has dado No puedo quedar mal contra ti Que sí, que sí De todos modos a veces falla Ah, bueno Ah, quería tirarlo, tío Justo por un centímetro Ya, ya Pues mira Lo malo que tiene el francotirador Es que tiene poca vida Ahora que me fijo Buah, más vida, chaval Qué bien, qué bien Esta vas a ganar tú, eh Vaya paliza, chaval Tristón encuentra provisiones Muy útiles, por cierto Para hacer Eso sí No te encuentro, chaval Ah, me ha jugado Para encontrarte, chaval Pues, guau Azúcar me ha gustado Igual esta me ha jugado mucho, eh Pero es que te da dos, tío Eso es ventaja A ver Vamos a hacer como antes Más o menos en la puerta Ixi ¿Cuál te has pasado, eh? No Qué bueno, tío Si ya ha calculado Qué bueno soy, tío A ver si te explotas al lado Al menos Ya que mueres Rip Toma 13 Bueno, ya ves Es mucha jugada Tomo me está metiendo una paliza Muy mal, eh Sí, un poco palicilla Me está dejándome mal en los vídeos Que va, ya has ganado una Es que la primera te tenía que dejar ganar, tío Nah, la primera me he dejado yo Venga, Cerdonio ¿Cuánta vida tienes? Bueno, como sea Es que no la has atacado El pobrecillo está ahí en plan sufriendo En plan ¿Por qué no me matan ya, sabes? Para quitarle Para ahorrarle sufrimiento Y no le matas Ramoncín la has dejado ya al lado ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Es que tengo por ahí uno camuflao Que no sabes dónde está, tío Ya, yo tengo tres Y aún así me los ves Sí Tienes tres camuflaos ¿No ves que no se veían en el mapa? O sea, has lanzado tres tiros Y solo has dado un, tío No, igual ha dado más Eh, mira Voy a ser buena gente Y te voy a ahorrarle el sufrimiento Y te voy a quitar de la vida Pensaba que me lo ibas a dejar Chucky Encuentra provisional ¿Cómo solo salen cuando estás tú, o qué? Cada vez que soy aquí Al, encima me duermes No, no, voy a hacer algo mejor Curarme No, creo que puedo curar a este Curarle, curarle Sí, no sé si Ah, sí, sí Tenía poca vida, chaval Bueno, bueno Si le has curado nueve Tenía poca vida, dice Y le has curado nueve Espera, no puedo curarle dos veces ¿Para qué? Que ya he tenido nueve O sea, solo le faltaba nueve Ah, vale, no puedo curar Bueno, da igual Dejalo Aquí otra vez me llega para coger Tranquilizarte Ah, esta es la partida que quito del vídeo Ah, es broma Que no, tío Que era broma O sea, además se está quedando guay Eso de, no sé Sobre todo para mí Bueno, a ver En realidad también es suerte También es suerte Es que no me salen vidas al lado, tío A ti todo el rato cajas de vida Y a mí timadas ¿Ves? Ni una Hay que buscar por el escenario Lo único bueno es que ahora que lo pienso Puedo curar a estos dos Ya, bueno, también, ¿verdad? Que me han reventado antes Nueve de vida, tío Pero cura más Aunque eso, bueno, ya Ah, no, es verdad Es verdad, tío Cura más Cura nueve porque el otro era un francotirador De todos modos, no sé, eh Tiene pinta que un granaduco ahí va a caer Sí, sí, pero voy a evitar Claro, ese, tío Vas a matarle a ese No, lo voy a dar con tranquilizante Que también uno de los fallos de antes Ha sido que te he echado el otro hispano Aunque no lo matas Igual tienes que haber echado el otro hispano Sí, claro Para que me pase como antes, ¿no? Que me he equivocado Y qué ha pasado Que le he quitado 15 Ah, lo tenía al lado, tío Esa era la sorpresa, tío Ya sé que lo tenías al lado, ¿eh? Pero no tiene ninguna granada Bueno, pero tiene cosas Es un poco estúpido Porque si nadie haya Te puedes volver a camuflar si quieres Oh, chaval, lo tengas venenoso Hombre, sí Hostias, pues Hostias Hostias No, no, no sé A ver, que esta nunca No la he probado Estás teniendo muy buena puntería con las granadas Así que admiro que estoy un poco acojonado No sé, tío Normalmente suelo pensar que eres un manco con las granadas Mira, tío ¡Eh! ¡No, tío, no! ¡Bien, bien! ¿Qué tiriste? Hola, chaval Se va a matar por culo Qué mal, tío, qué mal Ya ha perdido Ya ha perdido Estaba rezando que hicieses eso Ya está La buena racha ya ha pasado, tío Nada, da igual, tío Nada, de todos modos No te lo puedo matar ¿Cuánto tiene vida, tío? No me lo pone Si lo pones, está lejado Te puedo matar al paracaidista, pero no a ese Todo lo que queda Voy a matar al paracaidista Está como triste Mira, lo seguro, tío Que al menos Yo no te mataré De todos modos No se le has cagado un poco Porque estaba ya tranquilizado, tío Te lo digo ahora, ¿eh? Pero entonces Hubiera perdido el turno, tío Pero bueno, da igual Ya, ya lo sé Pero quería ir a seguro de matarlo, tío Si, total, el otro ya también ha tenido un turno No sé si me entiendes De hecho, vamos en Acabas de usar el turno con ese Vamos en paro, no sé qué, hostia Ahí sí que hay una movida gorda Ya no me lo voy a jugar más De dos modos voy a poner una posición Si, con este tienes difícil para disparar, ¿eh? Realmente Pero primero miro si hay vidas delante, tío Eso es la... Voy a poner una posición que tú no le puedes disparar también Pues a ver, ¿dónde? Bueno, hasta aquí yo te doy una cosa Hombre, si no te puedes parar yo, tampoco me puedes disparar tú Es decir, que hay obstáculos, tío Porque cuando hay obstáculos es más difícil O sea, a mí me parece perfecto Mientras sigas perdiendo tiempo me parece perfecto A ver, queda vida O sea, queda tiempo No le des, no le des Que le queda un toque de vida, por favor ¡Eh! Creo que le he dado Falla, falla, falla Atento a la jugada, ¿eh? Tienes que fallar ¡Ay, ay! ¡Toma! Pero tú, ¿tú por qué siempre das? Porque apunto bien, tío Sí, claro Yo antes también le apuntaba y no he apuntado ¡Ah! ¡Dala, dala! Eso ya no es... Tanta suerte lo tengo que no falla ni uno ¡Dala, va por culo! No falla ni uno Ya se le queda pinta de vida A ver, si te quedan... Ya, he hecho... A ver, todavía tienes posibilidades Si vamos en parte, más bueno Sí, más ganas Eso sí, tienes todo junto A esto es a lo que me refería Que este... Todavía me quedan varios turnos hasta que... Ah, pensaba que podía curar Menos mal, chaval, menos mal Ahora me da miedo porque esto es cerca ¿Cuánto tiene de vida este, tío? Pues se llama Palmar, seguramente No, no va a Palmar porque estaría como mal Pues igual te cabe un lanzar más Es que el arma de este... La única pega es ese... Y el bazooka como... Nah, un gas tóxico tengo Igual no sobrevivir me acaso Le disparo con esto Que es una tristeza, pero bueno Nah, no creo Igual me lanzan Es que le da varios tiros, pero solo quita 20, tío Gua, espérate, igual... Vale, ahora sí está debilitado Debe de darle poquito Cristón, a ver dónde estás... Es lo único bueno Que me hayas matado a todos Igual alguna Tú, pero que puedes volar Es un buen momento Nah, no, no, oye O sea, voy más rápido No, en fin de acaso Eh, no Y desde arriba ves más De hecho, deberías hacerlo Bueno, vale Ah, lo que quieras Tú pierde tiempo No, me da cuenta que no hace falta Vale, vale ¡Mira, tío! No hace falta, no hace falta Nah, esa sí es una liada, mía, es verdad Gua, ojalá pierdas el turno, por Dios Estoy rejando y todo No, no creo No creo que tengas tiempo a llegar, eh No te va a dar tiempo a disparar Agua en la leche Ay, 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 ay No tienes ni el arma equipada Tranquila Gua, chaval, gua, chaval Vamos a tener que disparar un poco a los rápidos Cuando quedan dos segundos, chaval Sí, sí Pero, espérate Cuatro ya no llego Y me da a ti mismo también, eh ¡Toma! ¡Fu, que has matado a turo! ¡Tú, tío! Te he quitado a todos esos Que sí que he matado a un pavo, pero ¡Eh! ¡Uno de vida, tío! Sí ¡Uno de vida! Tenía uno de vida, te lo juro Buah, al menos este es el médico Otra vez hagas lo mismo, chaval ¡A curarlo todo! Buah, chaval, tienes ahí tres Pero no sé si te das cuenta que Estás haciendo otro rato lo mismo Pero me los vuelvo a curar O sea, estás perdiendo bastante tiempo Realmente Sí, pero es que si no, tío Ya, bueno Ya, tenía que haberte matado al médico, tío Qué retrasado soy Cúrame Eso me imaginas Ya, ya, estoy intentando apuntar bien para no curarte ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas? Vale, ahora te mato a este Nah, pero todos modos el médico ya tiene más vida Eh, pero no asomo Que tienes el franco tirado ahí Te creas que soy tonto Ah, pues no sabía yo Sí, claro A ese le cae uno de vida Se supone que se muere ya Por Dios Pero no hayas a dejar Ah, más mala El correo que tengo que apuntar Encima apunta borracho Está borracho, tío Que el tío borracho Le metí una paliza Vale, ya está A ese tío le han caído ya A ver si consigo dormir al otro, tío Al que tienes ahí también Buah, chaval Ya va ganando el hogarcillo este Ahora no tienes que andar 7 kilómetros Joder Claro, igual este ha sido un necesito Si ese justo, ¿no? Te tengo para curar, tío Oh, pues ve a curar al otro Si llega Joder 30 segundos Corre, corre No llego, tío Nada, sí llego Porque ahora giro la vertical Pero ahora hay un muro, ¿no? No Pero te va a dar tiempo a curar y luego disparar Tío El problema es Qué buena Creo que no la has dado Ah, sí Tampoco la voy a perder mucho La has curado 16 ¿Por qué la haces dos veces? Es verdad, tío Si me gusta, si me gusta Da igual La otra aquí en la cuesta No Sí No, tío Encima la he apuntado Mierda Tenía que haber apuntado al otro Qué tonto soy Qué otro Al que curaba, tío Joder, qué mal Ah, bueno, sí Eso sí está muy bien No, no, no Pero eso ha sido una liada mía Estoy contento de... Ah, pero bueno Ah, bueno, pero ya está No te toca No te toca Eh, que me has atrancao Que no, tío No puedes moverte Camuflate No, no, no Todas las cosas Bueno, pues te meto un francotiradorazo en la cara y ya está Que te camufles Ahí ha muerto uno, no sé si te fijas Que no, tío Que está camuflao Está camuflao, tío Me dedico al... Hostia, el celador, chaval Tiene 90 de vida Chucky Es que Chucky, tío Tiene mucha vida Chucky Cuesta matarlo hasta en la película, tío Uf, ahora le va a tocar a ese, ¿no? En teoría No, joder, macho O sea Con este me da que no vas a hacer nada Pero es que ibas toda la... Estás campeando toda la partida Ahora te jodes Pues mira, camuflate y ya está, ¿no? Mira, tío Joder ¿Y te ahorras el turno? Bueno, ya nada Espérate, que te doy suerte, tío Sí Cago en la leche Sí, sí Espera, que vas a llegar No vas a llegar ni lo, ¿vale? Y lo sabes No, no, que sí llego, tío Llego justo Ahora sí que te venía bien un propulsor A ver, hay que calcular bien los tiempos Pero que no es por aquí, ¿eh? Sí, es por aquí Vale, vale Madre mía, madre mía Y además voy a llegar porque desde arriba Oh, no Gua, chaval, entonces que no llego Pero mira, desde aquí A que te resbalas y no te da tiempo Eh, ¿cómo has hecho para no resbalarte? Gua, tío, justo ya Si no puedes, hazle, chaval No puedes Ya, ya puede ¡No! Me vas a pegar un navajazo No, no, no Gua, chaval, un segundo, tío Falla, falla Que nada, que nada bien, ¿eh? ¡Toma! El cerrado era todo por saco Esa era la que curaba, ¿no? Ya, me lo has liado Pero te voy a matar al del bazooka Da igual, el problema es que tengo todos juntos, tío Eh, era otro con la onda expansiva Eh, no sé si te das cuenta que ahora tienes tú todos juntos Qué épico, ya lo sé, es una liada Pero de todos modos ¡Un buen paracaidista! Tiene solo uno, que con la onda expansiva te ha matado al otro, creo, ¿eh? Me lo has liado, que es al que me has dormido, tío Ya, qué jugadón Ya te digo, tío Gua, tengo tiempo Bueno, de todos modos ahora ya no puedes hacerlo el bazooka Ya, tío No me voy a jugar, ¿verdad? Nada, pero igual metralleta Y ha sido lo que voy a hacer Con la metralleta desde aquí Igual te va al otro también, tío Seguramente No, que lo pienso Están en línea, chaval Qué bueno Qué bueno, qué bueno, por Dios Dale, dale, dale Va a poner más cerca, eso sí Vamos para abajo para que pueda dar al otro Vamos hacia de izquierda Ahora, ahora, así Vale, ahora te das a ti mismo también, ¿eh? A poder ser ¡Pero le he dado al de detrás, tío! Da igual le he quitado bien al de atrás también Gua, tío, si es de vida ¡Qué potra! ¡No! ¡Sí! ¡Explota! ¡He perdido, tío! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué tensión, tío! Que no era que explotaba ¡Si me queda uno aquí! Sí, pero sí, ese te queda Pero pensaba que había muerto, tío Gua, chaval Bien, no es el que cura, tío Vale Si el que cura me lo han matado Qué bien, chaval, pues estás muertillo Porque puedes matar a uno, pero... Me voy Ah, bueno, también, ¿verdad? No lo he pensado ¡No puedo, vaca, maravita! ¡Camuflate, tío! No vale Porque vas a saber dónde estoy Ya, bueno Si me desee el camino Voy a aprender una cosa Me lo estoy aprendiendo Nada, a ver Nunca se sabe, tío Quiero ver si hay vida, tío Tú decías que había vida por aquí, ¿no? Depende En otros planetas Bueno, no sé A ver Igual con el tiempo Desaparecen, tío Lo que sé Me cambia ese... ¡Pisa! ¡No queda mucho! ¡No! ¡No! ¡Con el cuchillo! ¿Qué vas a matar? ¡Un jamón! ¿Qué vas a coger? ¿Un conejo y te vas a comer? Si te vas a comer Te encaja, tío Que es súper cantoso Nah, tranquilo Si voy a matarlo yo Debería tocarme otra vez Eso sí que me molaría A ver si... Nah, eso fue porque me dormí Ah, encima sí que cura, chaval Bueno Bueno, tampoco se puede curar mucho Ya, pero bueno Hago es algo Que por lo menos Ya no le matas De un tranquilo Para de morir Igual, mira Voy a ser buena gente Y la voy a traer con el cuchillo Yo lo voy a hacer Si ahora que lo pienso Me he camuflado Pero Ahora vuelve a tocarme Y vuelve a descamuflar Ataque el cuchillo Hala Tampoco lo Es así Como me explota y me mate Ya Ojalá solo te quedas en dos Pero te quedan tres Eh, eh Que me ha matado, tío Ah, bueno Que tenía 80 de vida Si no te quedas en tres Eh, que todavía tiene 6 de vida Y es un francotirador ¿Sabes qué molaría? Que pudiese disparar y moverme Claro Así me iría escondiendo Joder, no es Worms Puedes disparar Y luego te dejamos Ya, pero muy poco tiempo Unos segundos De nada Hola, chaval Todavía hay posibilidades Sí, claro Como tengo un estapazo puntería Eh, lo que pasa es que igual te has flipado un poco ¿No? A ver, que igual Tú conociéndote Igual eras, ¿eh? What the fuck? A cara rebota Y me mato Y se acabó la partida Por mi gran puntería Guachar, me espero lo peor ¡No! ¡Várate retraso! No, tío Te he dicho que iba a pasar ¡Qué bueno, tío! En realidad, era todo pensado He pensado No quiero morir por manos de sucios cerdos Sí, sí Y me mato yo Hoy comemos tocino Tocino jarjamonero A mí me parece casi un final bastante épico Sí Es que he apuntado demasiado para arriba ¿Sabes qué pasa? Que cuando apuntas con la granada Con el bazooka ves a donde está apuntando Porque levanta o baja Pero con la granada no se ve Entonces estaba apuntando vertical totalmente Dios, no sé Qué pena Con lo que habría molado que te diese Y palmasen los dos Habría quedado súper épico Sí, pero hoy ha sido Pero bueno Se ha vuelto a quedar atrancado como siempre Siempre se queda atrancado después del combate Espero que os haya gustado el vídeo Y dentro de poco, más Y mejor